el día de hoy vamos a reciclar esta madera es una madera que es interesante porque tiene un ranurado que se hizo con un router entonces es por eso que decidí hacerla un espejo la cortamos a 45 grados los extremos para que podamos unirla la pegaremos y la uniremos con una prensa de banda así es que la tienen así nos quedará después de quitarle las prensas hacemos orificios para colocarle el tornillo para que quede totalmente fija ahora cortamos aproximadamente una tira de mdf de 6 milímetros un cuadro de 5 x 5 centímetros aproximadamente y lo cortaremos también en diagonal así nos quedará esto nos servirá como tope para nuestro espejo tornillamos a los extremos a las esquinas perdón de los de nuestro marco para que nos quedan así reciclamos un este de vidrio lo cortamos a la medida lijaremos para que queden quitar imperfecciones lo pintaremos del color que ustedes elijan así quedará después de pintarlo ahora tomaremos cinta masking o cinta para enmascarar también se llama y yo decidí hacer este diseño si ustedes quieren hacer otro libres de hacerlo así queda después de mascarar pintamos en este caso color dorado y retiramos la cinta para enmascarar para que quede esta forma colocamos nuevamente el espejo ponemos los topes que habíamos cortado que también pintamos y por último le pondremos una armella o dos eso dependerá de ustedes hasta aquí llegó el vídeo hasta luego y